Hola, soy Diego Gutiérrez y soy ingeniero de software en Orange y vengo a enseñaros qué es Kibana. Kibana es el framework visual de Elastic Share. Desde Kibana nos vamos a poder dar forma a los datos que tengamos ingestados, dar de una manera más visual. Vamos a crear los objetos de lo que ingestamos para poder trabajar sobre ellos y aplicarles todas las herramientas, todas las facilidades que nos suelta Kibana, como puede ser operaciones de mature learning, operaciones de analítica de logs, analización semántica de los campos de texto y vamos a poder crear dashboard y reportes a un nivel bastante profesional. Por ejemplo, si nos venimos a mi Kibana que ya tengo levantado, aquí puedo ver un dashboard que tengo hecho de un e-commerce de ejemplo y nos da una visualización bastante completa de todo lo que podemos hacer con esta plataforma. Desde visualizaciones de porcentajes, visualización de barra, un número total, un conteo total, podemos hasta situar sobre un breve mapa el número total de nuestro retail en este caso, y lo podemos visualizar de forma de tabla. Aparte, Kibana lo que nos va a permitir es tener una gestión más visual de nuestro clúster, controlando todo tipo de aspectos sobre Elastic Share. Desde la creación de usuarios que podemos crear, gestionar los roles de cada usuario, gestionar las API keys de las peticiones sobre nuestro Elastic Share, generar index patterns, y como os he comentado, vamos a tener la opción de controlar diferentes espacios de trabajo. Por ejemplo, tenemos otro espacio de default, que en este tengo permitido, tenemos la opción de DevTools, donde Kibana también nos provee de una consola, la cual nos facilitará las consultas sobre Elastic Share y podemos obtener los datos de manera menos visual, pero podemos trabajar sobre la API para luego pasarlo a nuestros desarrollos que trabajen para las ingestas o las búsquedas de Elastic Share. Hasta aquí este vídeo sobre Elastic Share. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y acced al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!